Os dejo con unas declaraciones de Sergio Ramos Un poco incoherentes porque hace unos meses cuando el Madrid Iba a segundo o tercero A cierta distancia del Barcelona Dijo que el VAR estaba predeterminado Para ir en contra de Real Madrid Y ahora que es líder Pues ha dicho que no Que el VAR no está predeterminado Algunas veces ayuda y otras veces que no Un poco subjetivo Curiosamente No ayuda ahora Pero antes Que te condicione con una tarjeta en el minuto 10 Después de haber sufrido un codazo y una entrada Y un balón dividido que gano y me echa amarilla Pues te da mucho que pensar Es algo que parece que está predeterminado Como lo que se dice fuera Lo digo porque se habla mucho del descanso Del VAR, de los árbitros Bueno, es normal, al final todo el ruido que se genera Es porque ahora estamos líderes Es cierto que antes cuando no lo éramos Pues no se hablaba tanto Los árbitros están para ayudar y el VAR creo que también Por lo tanto hay veces que nos pueden beneficiar Otras perjudicar Pero para un equipo y para otro Yo creo que está en esa igualdad Y desde la humildad No creo que tomen ninguna decisión predeterminada Y en ese sentido hay que dejar un poco ese ruido que se está generando Parece que tenemos que dar las gracias a los árbitros por estar líderes Y yo creo que desde el confinamiento el equipo ha venido trabajando muy bien Y ese es el resultado, nada más Que la gente no se monte películas Porque el trabajo al final acaba dando sus frutos Y es ese ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!